Amigo Amigo Mata Tu mueres con calzones, no es un ángel Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistir si no se dañe Mata amigo mío, te la beso Te la beso Despierta la piedra, se le mata Sin ser un día especial, lleva de flores No importa si es la flor de las igradas Que tu no eres un santo sin amores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres que la de sus conces Consigue una pistola si es que puedes No importa si es la naga Si me entiendes Y déjame que asesino de mujeres Mata Con un santo perro Sin de ternura Apisca Con besos y dulzura Con pancara De todas tus locuras Mata Con fe Con canciones De todas tus locuras Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistir si no se dañe ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Esta fue una más! ¡Eso era!